Ok. Yo contigo a solas, eres tan buena, que solo quiero darte amor, cuando te veo, empiezo a salir el sol, el amor que me entregas, es dulce, amable, tengo contigo un mundo lleno de riquezas maravillosas, me entra alegría al tenerte a mi lado, me entra alegría al tenerte a mi lado, me entra alegría al tenerte a mi lado, eres una imagen preciosa, que me antoja modelo, me gustaría ir en barco contigo a solas, eres tan buena, que solo quiero darte amor, cuando te veo, empiezo a salir el sol, el amor que me entregas, es dulce, amable, tengo contigo un mundo lleno de riquezas maravillosas, me entra alegría al tenerte a mi lado, me entra alegría al tenerte a mi lado, me entra alegría, 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 ole!